Lo necesitaba el equipo, hicieron un trabajo muy fuerte en el taller y el 1-2 se lleva. Es difícil, la verdad que felicito a los pilotos, le agradezco la confianza. Es difícil hacer una cuenta tan artesanal como tenemos que hacer en el Top Race para calcular el consumo, ver que todo el mundo coloca un bidón de nafta y saber que los estoy demorando en boxeo colocando dos. Pero bueno, mi cuenta era que no llegaban y bueno, la verdad que se juega muy al límite, a veces con limitaciones presupuestarias y con cosas, pero es una satisfacción enorme. Gracias Gabriel, a disfrutar.